Hola, bienvenida y bienvenido a un nuevo video del canal. Hoy te voy a seguir diciendo qué materiales utilizar para continuar haciendo nuestra caja de radiónica para emitir de mejor manera nuestra señal de deseos hacia el universo. Me ha llegado la placa virgen. Esta placa tiene que ser virgen. Es una placa, una chapa de cobre que mide aproximadamente un milímetro de espesor. La gracia es que por este lado nadie nunca la tocó en toda la vida. O sea, virgen totalmente. Por eso se le dice así. Y del otro lado es donde nosotros vamos a soldar los cables que teníamos en los extremos. Pero sin tocarla acá arriba. O sea, acá está cubierta con un nylon. Ese nylon se lo voy a sacar y le vamos a poner de esta cinta a embalar en la parte de arriba. Luego voy a grabar cómo se hace. Y espérame antes de hacerlo porque tienes que tener mucho cuidado con que no te queden globitos acá arriba. Al momento de poner esta cinta te tiene que quedar totalmente liso. Y primero vamos a cortar la chapa por la mitad. Yo te recomiendo que compres estas tijeras. Que va a ser con la que vamos a poder cortar la chapa bien derechita. Entonces con esta tijera vamos a cortar aquí el medio. Primero la vamos a cortar y luego vamos a poner la cinta a embalar arriba. Para que nos queden dos capacitores que van a ser donde nosotros vamos a guardar nuestra energía para sintonizar nuestro dispositivo de radiónica. Tengo un alambre como ejemplo de la bobina que hice en mi radiónica anterior. Porque mañana me va a llegar el alambre de cobre con el que voy a hacer mi bobina. Bueno, este es de calibre 0,32 aproximadamente. Para que veas lo fino que es. Con esta medida vamos a necesitar unos 20 metros. Si tu alambre de cobre tiene por ejemplo 0,1 vas a necesitar aproximadamente 6,5 metros. O sea, mientras más fino sea el alambre va a necesitar un menor largo. O sea, a menor calibre tienes mayor resistencia. Y nosotros estamos buscando que tenga 4 ohm. Exactamente. Así que vamos a utilizar uno de estos que se llama multímetro. Tienes que conseguir también uno de estos. Y vamos a utilizar la escala de 200K. Y en esa escala de 200K vamos a medir nuestro alambre. Pero lo tenemos que medir una vez que ya esté bobinado. Porque si no nos va a cambiar la medida. Algunas personas me preguntaban que dónde conseguir estos. Los potenciómetros. Y de cuánto era. Los potenciómetros tienen que ser de 250K. Y los puedes conseguir en alguna tienda de electrónica. En alguna ferretería quizá. Pero mejor ir a una tienda de electrónica directamente. Porque ahí va a ser más fácil que lo encuentres. Y de cuánto era. Y de leche. Los potenciómetros. Y de cuánto rańskipad. Y de cuando sus puso. Los potenciómetros. Gracias por ver el video. Ahora te voy a hablar un archivo histórico que cuenta la historia de este dispositivo que estoy armando, que tiene unos tubitos de cobre que sirve para eliminar un montón de enfermedades anteriormente ya he subido videos contando para qué sirve y contando testimonios también estoy poniendo tubitos de cobre porque realmente he sentido que tiene mucha potencia con cobre y ya sabemos que el cobre también ayuda a eliminar un montón de parásitos estoy armando los dispositivos de electroterapia iguales a los que hacía Darsson-Balt en el siglo XIX solo que ahora lo hago con componentes actualizados estos aparatos que he puesto a tu disposición han sido inventos de doctores que los han experimentado desde la antigüedad estos dispositivos han sido utilizados desde la antigüedad no es un invento nuevo el siglo XIX presenció grandes avances en el campo de la electrotecnología e incluso en las aplicaciones médicas de la electricidad y el magnetismo a mediados de 1850 las investigaciones de las aplicaciones terapéuticas de la electricidad se estimularon de manera importante gracias a los avances en los conocimientos del electromagnetismo realizados por Faraday Gauss y Ampere de estas investigaciones destacan las de Hakes, Arsene, Darsson-Balt y de Nikola Tesla Darsson-Balt, médico fisiólogo estudió los efectos fisiológicos de corrientes alternas producidas por campos electromagnéticos variantes en el tiempo y eventualmente de campos de alta frecuencia incluyendo efectos como estimulación muscular cambios de pulso transpiración y estimulación nerviosa así como la variación del estímulo aplicado con la frecuencia también estudió los efectos de corrientes inducidas vía acoplamiento capacitivo e inductivo denominado autoconducción Darsson-Balt encontró en 1892 que corrientes a frecuencias de 10 kHz o mayores producían una sensación de calentamiento sin las dolorosas contracciones musculares o fatales consecuencias en que se podía incurrir a frecuencias más bajas este fue el inicio de la hipotermia utilizando ondas electromagnéticas en 1899 los efectos del calentamiento producidos por campos electromagnéticos variantes en el tiempo y por corrientes de alta frecuencia en materiales biológicos fueron reconocidos y teorizados por fisiólogos Karl Franz Nahel Schmidt comenzó a investigar los efectos del calentamiento a principios de 1900 e introdujo la siguiente teoría al radiar material biológico con campos electromagnéticos el calentamiento del mismo surge de la oscilación molecular inducida por corrientes de alta frecuencia esto llevó a los médicos al uso de las ondas de radio frecuencia para el calentamiento terapéutico del tejido enfermo el uso de energía electromagnética EM en lugar de fuentes de calentamiento externo para calentar el tejido se volvió popular debido a que las corrientes de alta frecuencia pueden penetrar profundamente y producir calor en tejidos subcutáneos la palabra diatermia fue introducida por Nahel Schmidt en 1907 para describir el calor producido en el tejido diatermia es la técnica utilizada para producir calentamiento terapéutico en el tejido por medio de la conversión de formas físicas de energía como ultrasonido campos EM de onda corta y microondas en calor después de ser transmitidas transcutáneamente hacia aras profundas del tejido afectado es por esto que por ejemplo con el dispositivo que te ofrezco de electroterapia de alta frecuencia que es el que tengo en esa cajita este que es el mismo que usaba Darson Ball el mismo que hizo Darson Ball y Nikola Tesla que algunas personas le dicen máquina de ondas escalares para mí eso no es tan específico decirle de esa manera ya que hay muchas cosas que son ondas escalares muchas o sea hasta este otro dispositivo que es un zapper que tira micro corrientes también es un tipo de onda escalar máquina de radiónica también tira ondas escalares porque son ondas en realidad acumulativas que van siempre en ascensión cada vez más profundo en los tejidos por eso también he visto patentes muy antiguas en las cuales utilizaban aros argollas de por ejemplo cobre o de plata y le ponían electricidad a esas argollas a esos a esos aros y si tenías una herida por ejemplo aquí en la palma de mi mano supongamos que me hice una herida ahí ponían la argolla esta alrededor le ponían corriente y empezaba a quelar y a reconstituir el tejido de forma muy rápida todo eso se empezaba a cicatrizar rápido y a regenerar eso también se puede aplicar a las plantas para que se pongan más lindas y por lo tanto también a las células del cuerpo humano bien acá dice sigo leyendo Anthony Gossett es reconocido como el primero en explorar los efectos biológicos de los campos de radiofrecuencia usando radiación de onda corta para destruir tumores entre los testimonios que he recibido entre los testimonios que he recibido acerca de estos dos dispositivos de electroterapia que te he venido mostrando en mis videos también he recibido testimonios de gente que ha eliminado tumores posteriormente en 1926 joseph williams cheresweski y comenzó a investigar tales efectos en animales a principios de 1900 los médicos utilizaban corrientes de alta frecuencia entre 0,5 megahertz y 3 megahertz diatermia de onda larga y para 1935 ya se empleaban frecuencias de hasta 10 megahertz las cuales fueron utilizadas para calentamiento de tejido las primeras fuentes de diatermia eran generadores de baja frecuencia grandes y ruidosos del tipo SPARGAP los cuales requerrían conexiones de electrodos directos al cuerpo para poder introducir suficiente densidad de corriente y lograr así el calentamiento terapéutico de este dispositivo es el que te hablo este es el que estoy haciendo también tiene una chispa de SPARGAP que hace un salto de chispa la gente cuando viene a probar mis dispositivos lo primero que me dicen empecé a sentir calor o empiezan a sudar porque esto en realidad induce ese calor para que te suban las defensas estos generadores de diatermia del tipo SPARGAP fueron populares hasta 1949 y eventualmente se prohibieron mediante un acuerdo internacional debido a las interferencias que estos producían con los servicios de radiocomunicación y si es así porque por ejemplo a este dispositivo yo le he puesto una antena una antena Odin que es simplemente una bobina con alambre de cobre así en espirales hacia arriba y se apaga el televisor de mi vecino o sea no funcionan los celulares que se puedan acercar a las cámaras y si causa una interferencia pero no lo estamos usando con antena así que no habría problema en ese caso de que pasara algo con las cosas posteriormente fueron reemplazados por generadores de tubos al vacío de alta frecuencia bueno a esto tú le puedes poner por ejemplo una jeringa y le sacas todo el aire le cierras tu jeringa en la punta le sacas todo el aire y exprimes toda esta energía de alta frecuencia y generas ahí un tubo al vacío a medida que la frecuencia se incrementaba la longitud de onda se redujo hasta que se hizo comparable en tamaño con las dimensiones de los componentes que formaban al equipo por lo cual algunos elementos del circuito no pudieron ser usados eficientemente en 1928 radiaciones EM tan altas de hasta 100 MHz diatermia de onda corta fueron producidas y utilizadas clínicamente en la conferencia internacional de radio celebrada en 1947 se decidió asignar anchos de banda específicos para propósitos industriales, científicos y médicos en el mismo año la Federal Comunicación Comisión asignó tres frecuencias de crecimiento armónico para la diatermia de onda corta las cuales fueron 13,66 MHz 27,33 MHz y 40,98 MHz con sus respectivos anchos de banda de 15 kHz 320 kHz y 40 kHz debido a que los generadores con mayor ancho de banda eran más fáciles de construir y menos costosos los equipos de diatermia de 27,12 MHz rápidamente se volvieron populares y para 1974 eran ampliamente utilizados entre los años 1930 y 1940 los estudios de las propiedades dialéctricas de los tejidos y otros materiales se llevaron a cabo dentro del intervalo de onda corta muchos investigadores durante este periodo trataron de elucidar el mecanismo de acción de la radiación de onda corta sobre tejidos biológicos el problema radicaba en diferenciar si los efectos se debían primordialmente a la resistencia al calentamiento o si los efectos atérmicos existían como tales aunque anteriormente Darson Ball ya había demostrado que los campos de radiación en la región de onda larga eran benéficos para el tratamiento de ciertas formas de reumatismo artritis, gota la radiación de onda corta demostró ser más efectiva algunos creían que esto era debido a la gran capacidad de penetración de la radiación de onda corta y otros pensaban que el calentamiento de los tejidos era dependiente de la frecuencia y que simplemente se tenía que ajustar la frecuencia correcta para calentar un tejido en particular esto pasa por ejemplo con el zapper de la doctora Hulda Clark que busca una frecuencia específica para afectar cierta enfermedad pero en realidad eso es como una cosa demasiado azarosa porque tienes que saber específicamente cuál es la frecuencia y si ese solamente es un síntoma de otra cosa no vas a estar atacando realmente el problema ni solucionándolo porque vas a estar como suprimiendo síntomas así por separado bien por eso por ejemplo con ese tipo de zapper no hay tantos testimonios de certeza de resultados óptimos y si los hay con este otro que lo que hace es centrarse con la frecuencia de la tierra y hacer que tu cuerpo sea como una antena que vuelve a la resonancia normal y dice así aún existían muchas preguntas sin resolver en cuanto al modo de interacción de la radiación no ionizante con los tejidos posteriormente en 1937 se observó que ondas EM con longitudes de onda de unos pocos centímetros podían ser fácilmente focalizadas y más tarde fue señalando que tal radiación podía ser guiada a través de tubos al vacío la idea de usar microondas para terapia fue originada en Alemania en 1938 cuando fue discutida la posible publicación de ondas de radio de 25 centímetros de longitud para aplicaciones terapéuticas en ese año se predijo que estas ondas EM podían ser focalizadas para producir calentamiento en los tejidos profundos sin involucrar un calentamiento excesivo de la piel en esa época los equipos de generación de microondas no estaban disponibles para la comunidad científica y médica sin embargo en la clínica Mayo aumentó el interés por la aplicación de esta radiación en la medicina en 1938 un dispositivo capaz de generar radiación de microondas bautizado con el nombre de magnetrón fue desarrollado en los laboratorios Bell pero la potencia que generaba era de tan solo de 2 watts a 3 watts más tarde en ese año RCA desarrolló un magnetrón capaz de generar 20 watts y auguró que uno de 100 watts podía ser fabricado en 1938 un tubo de clistron fue desarrollado en la universidad de Stanford y se hicieron promesas de que este tubo aproximadamente podría utilizarse con fines terapéuticos sorpresivamente tubos de suficiente potencia para aplicaciones terapéuticas dejaron de estar disponibles para la comunidad médica sorpresivamente en esa época se pensaba que las características de focalización de las microondas eran ventajosas en el sentido de que proveían medios para llevar a cabo una amplia variedad de patrones de calentamiento con una mejor flexibilidad para ampliaciones terapéuticas los resultados experimentales parecían indicar que un verdadero calentamiento profundo se lograba sin necesidad de calentar la superficie cutánea esta nueva modalidad de microondas obtuvo más crédito con los datos dieléctricos publicados como resultado de investigaciones hechas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts durante la segunda guerra mundial los datos indicaban que la absorción de microondas a una frecuencia de 2450 MHz para el agua a 100 grados Fahrenheit era del orden de 7000 veces mayor que la absorción de la frecuencia comúnmente utilizada para la diatermia de onda corta 27 MHz como resultado en 1946 la FCC asignó la frecuencia de 2,450 MHz a la de medicina basados en su alegada superioridad en valor terapéutico este es un clásico ejemplo histórico de cómo la falta de ingeniería en medicina ha prolongado las prácticas en el tratamiento de enfermedades los equipos de investigación nunca consideraron el hecho de que las propiedades eléctricas la geometría del tejido así como la profundidad de penetración en la onda del tejido son tan importantes como el coeficiente de absorción y características de focalización de las ondas en la generación de patrones de calentamiento terapéutico para 1974 después de 28 años aún no había aparatos comerciales de diatermia por microondas disponibles diferentes a los concebidos en la época anterior de hecho la mayoría de los hornos de microondas que operaban en esa fecha así como unidades de procesado de alimento industrial operaban a 2,450 MHz basados en la histórica asignación de frecuencia de diatermia por microondas la diatermia es usada clínicamente para tratar afecciones que normalmente responden al calor pero que no pueden ser alcanzadas por el calentamiento superficial algunos médicos han logrado un éxito considerable con la diatermia aparentemente el mayor problema ha sido la falta de una buena investigación científica en el diseño y uso de aparatos de diatermia para obtener resultados óptimos además de su uso en el mejoramiento de métodos de calentamiento terapéutico las microondas se sugirieron para producir el efecto de hipotermia en relación con el tratamiento de cáncer también para revertir un estado de hipotermia inducido en el paciente relacionado con una cirugía de corazón abierto y para la transmisión transcutánea de pulsos de microondas al tejido nervioso para su conversión en pulsos por diodos implantados para estimulación nerviosa para 1982 la inducción de elevadas temperaturas ya sea de manera local o sobre todo el cuerpo se volvió totalmente factible esta evolución histórica es importante para elucidar los problemas actuales en el uso y efectos biológicos de las radiaciones electromagnéticas continuamos con la historia dice para 1988 la diatermia con microondas de RF de onda corta eran utilizadas por fisioterapeutas para calentar tejido a profundidad mientras se minimizaba el incremento de la temperatura superficial la hipoxia B la hipoxia este factor modifica la termosensibilidad celular de manera que las células hipóxicas son más sensibles al calor que las células bien oxigenadas este fenómeno es inverso para las radiaciones ionizantes radioterapia por lo que las dos técnicas se complementan la hipoxia es por ejemplo cuando usan eso en la boca y te ahogas y empiezas a tener muy poco oxígeno el uso de estos dispositivos hace lo contrario te oxigena la disminución del pH aumenta la termosensibilidad al parecer el pH extracelular es más ácido en el tejido canceroso que para el tejido sano acidosis lo que representa una ventaja para el tratamiento por hipertermia el ciclo celular la disminución del pH aumenta la termosensibilidad al parecer el pH extracelular es más ácido en el tejido canceroso que para el tejido sano acidosis lo que representa una ventaja para el tratamiento por hipertermia el ciclo celular la termosensibilidad es en general más elevada en las células que tienen una fuerte actividad mitótica las células más sensibles son aquellas que se encuentran en la fase S síntesis de ácidos nucleicos siendo estos los más radiorresistentes de aquí el efecto complementario con la radioterapia al parecer la hipotermia no permite la agregación de proteínas globulares al uso mitótico lo que provoca la disgregación del uso como consecuencia las células son incapaces de completar la división mitótica de una manera similar al uso mitótico los microtúbulos el citoesqueleto son disgregados existiendo una relación estrecha entre la muerte celular y las modificaciones irreversibles del citoesqueleto el citoesqueleto el citoesqueleto el citoesqueleto el citoesqueleto el citoesqueleto el citoesqueleto sal overcome el citoesqueleto el citoesqueleto laanguardia el citoesqueleto la ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué está vendiendo? ¿Qué está vendiendo? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Más o menos la misma intensidad? ¿Más o menos la misma intensidad? ¿Más o menos la misma intensidad? Bien... ¡Gracias! 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 ¿Está filmando este por ejemplo? ¿Y te lo filmo yo? ¿Está filmando este por ejemplo? ¡Ah! ¡Si! ¡Bueno! Se paró ahora, no sé qué pasa La energía de Dark Bombay ¿Cómo te sientes? Bien, siento calor Ah, usted empezó a sentir calor inmediatamente El calor interno que empieza a producirse es el que va sanando ¿Qué es lo más acostado de este? El acostado derecho está en positivo